Desde cualquier rincón del Valle Comanayagüense se puede ver esta comunidad agropecuaria, a la que el tiempo le fue borrando poco a poco el color y la esperanza. Y hoy, una nueva imagen parece recuperar la historia y la alegría de los pobladores. Los vecinos de la comunidad están muy satisfechos de cómo se está trabajando y cómo le están dando respuesta a los planteamientos históricos que ha habido en la comunidad. Porque se están trabajando, se están haciendo los problemas de los viales, el mejoramiento de las bodegas, del círculo, del consultorio médico, de las escuelas. Es esta la segunda de cuatro comunidades que se transforman. Pero el trabajo no acaba ahí. Mucho falta aún por cambiar con el concurso de todos sus habitantes. A pesar de que ya se hizo un trabajo sobre los techos, y hay techos que no quedaron en perfecto estado, que se van a volver de nuevo a rehabilitar. Pero que ya por lo menos tenemos edificios que no se mojan. Y tenemos ahora que se están poniendo puertas y persianas, que es para asegurar también que la población se sienta más segura dentro de la comunidad. El problema residual es que todavía nosotros lo tenemos pendiente. Aquí se ha venido en varias ocasiones, pero no hay todavía los recursos como tal aquí dentro de la comunidad como para eso. Ya el municipio, una vez que tenga los recursos, pues bueno, va a hacer esa intervención. Lo habla emprendimiento que se hace necesario para que la parra perdure, como la colina entrañable desde donde el comandante en jefe vislumbró un área de notable relevancia económica para el desarrollo de Cienfuegos. Guillermo Martínez, Ciudadana de Águila, Notisur.